Es que muy sick, ¿no? Vivir otro bote de 20.000 hoy sería increíble Bueno, 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 pues ojito porque estamos teniendo un bote espectacular Por bet de Yaman con el 6-3-0 Andini que le va a pagar con As-9 Ay, 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 Yaman, ¿dónde te estás metiendo? Pero es que Andini, bueno, está pagando 3-3-3-0 con As-9 suited también Que podría estar, no sé, metiéndose en un jardín muy grande, pero Pues Olin, ¿eh? Olin directamente ¡Uh, que Andini le paga! ¡Ay, qué mano! 21.000 euros, que es el bote más grande ¡21.000 euros! Antes lo decimos, antes lo tenemos ¿Cómo puede ser esto? Y va al cero, que va al cero Y va al cero, Yaman, ay, Yaman, no era el momento No era el momento de jugarse esta mano Andini que ligaba el As-9 y no se lo pensaba No era el tiempo que estupen Ahora comemos punto, security Yaman, ay, ay, yamos 8 millones de juegos Cuatro, yamos Yaman υ Şam U Teo Yaman Tes